¿Es el mismo conductor de televisión que es una especie de mea culpa? Es cosa del pasado y bien pasado. Hay que decir que julio del 2023 es justamente cuando sale este video de Jean-Philippe Cretón junto a una chica influencer a los besos en una fiesta y ahí se destapa un poco este término de relación entre Pamela Díaz y justamente Jean-Philippe Cretón. Hasta ahora, Julia, como bien tú dices, Jean-Philippe se había mantenido súper cauto con respecto a dar declaraciones hasta ayer que sale a la luz pública una entrevista que le entrega a Eduardo Fuentes. Ellos son súper amigos, ¿cierto? Una entrevista que se transmitió en el Buenos Días a Todos donde habla de su vida. ¿Cómo si ellos no hacen farándula? ¿En el Buenos Días a Todos? No, hacen espectáculos. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Ya, pero qué importa. Farándula es farándula. Donde entre otras cosas es un nuevo proyecto de cómo se sentía él laboralmente y por qué decide justamente no llegar a acuerdo con Chilevisión y tomar el camino del podcast nuevamente, habla justamente de esta relación con Pamela Díaz. Y dice lo siguiente. Se los leo con o sin interpretación. Con. Con. Con es más. Pongámosle malicia, es más. Sí, pues. ¿Con interpretación? Sí. No, sin interpretación. ¿Y para qué ofrecís? ¿Y para qué ofrecís? Porque pensé que me iban a decir, sí, es mi sello. Hablar sin interpretación. Ya lee nomás. Ya, es textual. Janfield dice, es raro porque siento que no tuve tampoco las herramientas para manejarlo. Acá se está refiriendo a la relación en sí, a su historia y sobre todo el último tiempo. No tuve las herramientas para manejarlo. Hay que tener como ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no. Es parte del mea culpa de Janfield Cretón. Continúa, dice, es complicado porque estamos hablando de una relación con una persona. Se compone de cosas que son muy personales, muy íntimas. Y acá viene el mea culpa. Entonces, es difícil que eso de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público o a comentarios con respecto a lo mediática que era la relación y lo mediático que fue el término también. No me estoy quejando. En el fondo siempre supe que iba a ser así. Sería muy insólito en decir, oh, me siento agredido. Me carga que se metan en mi relación. Hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar, pero cierra esta conversación diciendo que está todo absolutamente saldado y también sanado. Recordemos que las últimas declaraciones de Pamela Díaz con respecto a esta relación que hoy día está optando por no hablar y no referirse a Janfield, fueron en el contexto de Tierra Brava. Cuando Pamela Díaz dice literal, lloré más que la chucha, casi me da taquicardia cuando enfrenta este término con Janfield. ¿Qué les parece a ustedes este mea culpa un poco de asumir que a veces uno tiene las herramientas o no tiene las herramientas para navegar en relaciones que tienes que lidiar constantemente con otra persona? Yo creo que acá, perdón, pero por lo que conozco, por lo poco, por lo poco que conozco a Janfield, muy poco, yo creo que también hay un hecho que la relación con Pamela era muy mediática. Es que Pamela es muy mediática. Pamela vive con la people, está con la people. Pero por eso él sabe en lo que se metía, no puede esperar que el término no fuera igual. Sí, sí, pero él es muy reservado. Tú muchas veces te puede gustar a una persona, estar embalado, estar enamorado, y decir, ok, me da lo mismo, yo voy, no más, le pongo el pecho a las balas. Pero otra cosa es vivirlo desde adentro. Y ahí yo creo que Janfield, que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, de hecho me acuerdo de una divina comida que ni siquiera hemos hecho a la casa, que lo hizo en un departamento piloto. O sea, para no mostrar su intimidad, termina pololeando con Pamela Díaz, exponiendo sus viajes, sus vacaciones. Entonces, claro, tiene que haber sido un trabajo súper... Hasta que se hizo la vasectomía, Luis. Sí, pero también con los beneficios que trae a exponer tu vida. Sí, pero para él finalmente tiene que haber sido, no menor haber transado en eso. Porque él es muy quitabulla, es muy puduroso. No, sin duda. Y por eso habla de que a momentos tenía las herramientas para enfrentar todo esto, y a momentos no. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con la lucha constante, que generosamente ha comentado Janfield, de esta lucha contra la depresión también. Que ahí te llega una especie de... Ya, estoy en un momento súper débil de mi vida emocional, psicológica, muy vulnerable, pero además tengo que aguantar que todo el mundo opine de mi relación y que después además opinen del término. Tiene que haber sido complejo, pero claro, si te gusta el durazno, como dicen, páncate la pelusa. Yo, ¿sabes qué? Estaba pensando que igual extraña las declaraciones, las últimas declaraciones de ambos. Me puse a pensar y dije, imagínate, porque la declaración de Janfield es no tuve las herramientas para, y las últimas declaraciones de Pamela es lloré hasta casi que me dio taquicardia. Es como si tú juntas las dos declaraciones, como que están diciendo los dos, no terminamos por no estar enamorados. O sea, como que ambos no se refieren a eso, sino que se refieren a como que no supieron cómo llevar la relación adelante, pero me habla como de las últimas declaraciones, como que estuvieran diciendo dos personas que aún todavía están enamorados. ¿Será así o no será así? Después de estos 15 segundos, el panel lo deva.